Música Empezamos nuestro peinado con partición rectangular en la parte de arriba de la cabeza hasta la altura de la coronilla Ahora vamos a trabajar la parte de atrás, simplemente vamos a trazar una línea en la parte de atrás desde justo la mitad hasta llegar a la nuca Y vamos a peinar los laterales en forma de dos coletas, peinamos el primero hasta que nos quede bien pulido Y una vez lo tengamos bien pulido lo sujetamos con una gomita Ahora repetimos lo mismo al otro lado, cogemos nuestro peine y vamos puliendo nuestra coletita hasta tenerla bien pulida Y una vez la tengamos la vamos a sujetar con otra gomita Y nos quedaría así Ahora vamos a trabajar la parte delantera, cogemos nuestro mechón, lo peinamos y empezamos a trazar particiones cuadradas en la parte de arriba De esta forma, el resto del cabello lo sujetamos con una pinza para que no nos moleste Ahora peinamos bien nuestro mechón y una vez lo tengamos bien peinado lo sujetamos con una gomita Y ahora ya con el restante del cabello, que sería la última partición cuadrada Soltamos nuestra pinza y repetimos partición Hacemos otra partición cuadrada Sujetamos el resto con otra pinza para que no nos moleste Y ahora peinamos bien nuestro mechón Y una vez lo tenemos bien peinado sujetamos con otra gomita Y ahora ya con el restante del cabello, que sería la última partición cuadrada Simplemente lo vamos a peinar bien y sujetar con otra gomita Nos deben de quedar tres coletitas Empezamos a peinar la primera La vamos peinando bien Y una vez la tengamos bien peinada la vamos a dividir en dos partes Reservamos una y trabajamos con la otra Peinamos bien la que vamos a trabajar y la vamos a dividir en tres partes Ahora vamos a realizar una trenza normal de tres cabos Vamos trenzando por debajo y por debajo hasta llegar al final de nuestro mechón Una vez lleguemos al final de nuestro mechón Simplemente lo vamos a sujetar con una horquilla y lo vamos a reservar Cogemos nuestra segunda coletita, de nuevo la peinamos Y una vez la tengamos bien peinadita la vamos a dividir en dos partes Reservamos una y trabajamos la otra De nuevo dividimos en tres partes y realizamos otra trenza normal de tres cabos Trenzamos por debajo y por debajo hasta llegar al final De nuevo sujetamos con una horquilla y repetimos con la última coletita Dividimos en dos partes, reservamos una Y hemos realizado otra trenza normal de tres y sujetado con una horquillita Nos debe de quedar de esta forma Ahora repetimos al otro lado Y como veis nos quedaría así Ahora vamos a coger nuestras trencitas de uno de los laterales Retiramos las horquillas Y simplemente las vamos a juntar y unirnos a nuestra coleta con otra gomita De esta forma Ahora cogemos el otro lateral Retiramos de nuevo las horquillitas Y una vez los hayamos retirado De nuevo vamos a unir nuestras trencitas a nuestra coleta con otra gomita Y nos quedaría así Y este sería el resultado final de nuestro peinado de hoy Como veis súper fácil y rápido de hacer Espero que os haya gustado mucho nuestro vídeo de hoy No olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal También podéis seguirnos en nuestras redes sociales Os dejaré los links en la cajita de descripción ¡Gracias! ¡Gracias!